Música Atención, escuchen bien, activen sus oídos. Estas son las últimas noticias que están sucediendo. Recientemente, Nicolás Maduro pone de rodillas a la Unión Europea, poniéndolo así a pedir cacao. Eso es lo que le gusta a él, que se humillen, para ganar territorio. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Leamos el documento escrito. La Nación Europea insta a Venezuela a considerar la decisión de expulsar a su embajadora. Pidieron a las autoridades venezolanas que consideren esa decisión de expulsar del país a la funcionaria europea. Y advirtieron que esa decisión solo provocará un aislamiento adicional de Caracas. Así lo afirmó en un comunicado el presidente oficial del Servicio de Política Exterior de las Naciones Europeas. La UE lamenta profundamente la decisión del gobierno venezolano por declarar a su embajadora no grata, no bienvenida al país suramericano. Y aseguraron que esto solo conducirá a un mayor aislamiento internacional del país latinoamericano. Les pedimos que lo piensen muy bien antes de expulsarla, dice el documento. Bueno amigos y amigas, así están las cosas en el país caribeño. Esperemos a ver qué decide Nicolás Maduro Moros con esta petición que le está haciendo el grupo de Europa. Se puede leer aquí que Venezuela puede superar la crisis actual solo mediante negociaciones y diálogo. Con lo que las naciones europeas están plenamente comprometidas. Pero ahora con esta decisión que ha tomado Nicolás Moros ponen en riesgo las negociaciones. Socava este camino, dice el documento. Todo esto pasó en respuestas a las sanciones que hizo la UE a muchos funcionarios chavistas. Saliendo así Maduro Moros rápidamente a la defensa y atacando. Lanzando una venganza, dándole solo 72 horas a la pobrecita Isabel Brillante Pedroso. Persona no grata la llamaron y la votaron del país caribeño. El canciller venezolano Jorge Arreaza anunció que la diplomática tiene solo 72 horas para salir del país. Pero ahora Europa se está quejando y se han puesto de rodillas. Pidiéndole a Nicolás Maduro Moros que la deje allí cómoda y que no la envíe de regreso. Ahora solo falta la respuesta del régimen venezolano. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Suscríbete a este tu canal informativo y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video. Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés. Hasta la vista. Chau chau.